¡Suscríbete al canal! Espero que el tío Garena no me vaya a regañar por el video que estoy haciendo o que vamos a subir el día de hoy Y ya por el título y la miniatura deben saber de qué vamos a conversar el día de hoy Resulta amigos que últimamente en los grupos de Facebook, de Speed Tripster, obviamente Mucha gente está algo disconforme con el contenido del pase Como saben el pase de temporada número 2 se ha filtrado Aunque bueno yo no lo llamaría filtrado o no es la palabra correcta Siendo que el pase ya está en la base de datos Y se accede con el típico bug del puzzle blanco Es donde íbamos al intercambio Luego en la parte de arriba en los signos más donde salían los puzzles y todas esas cosas Apretamos el signo más del puzzle blanco Y teníamos acceso al pase y podíamos ver lo que contenía este típico pase número 2 Así que yo creo que el jugador no tiene la culpa si van a acceder al contenido Sin embargo a raíz de ese acceso anticipado es donde recae el problema La confusión y el enojo por parte de los jugadores respecto a los premios que trae el pase Tanto la de paga como la versión gratuita Así que igual confieso que antes de hacer este video Yo igual estaba bastante enojado, molesto Porque me veía así como un pase va a tener tan pocas cosas Y realmente así después analizándolo Revisando todo el pase anterior y todo eso Ahí me di cuenta de algo Así que muchachos Mi intención en este video es intentar que se calme un poquito los enojos Mostrando que el pase está incompleto Y que se debe llenar de por obvias razones Bien, luego para empezar La fecha del pase Esta tiene un inicio que es el 24 de enero Según dice esa descripción Sin embargo yo no me confiaría con eso Porque suele ser que el pase se retrase O si tenemos alguna suerte puede que salga mucho antes ¿Recuerdan el pase anterior? Decía que salía una fecha A ver cuándo era, no me acuerdo A ver, creo que era Para ser exacto El 15 de noviembre Pero terminó saliendo muchos días después Así que eso pasó con la fecha En cuanto a los premios Y es aquí donde enfatizamos todo Como dije el pase está incompleto Y esto te lo puedo asegurar Simplemente mostrándote el nivel 1 del pase Buggeado o filtrado Como quieran llamarle Fijémoslo bien en el nivel 1 ¿Se dieron cuenta? Ahí captaron la cosa ¿Se dieron cuenta? O sea Mirándolo bien Lógicamente puedes observar Lo pobre que está el primer nivel del pase En lo cual Gastamos dinero real Para reforzar un poquito Lo que te estoy diciendo O lo que te digo Vamos a la versión de Taiwán Afortunadamente Hace un día Que se inició el pase Nuevo de la versión de Taiwán Y podemos observar Que el primer nivel Tanto el de pago Como el gratuito Ya ven la tremenda diferencia De cosas que hay o no Ahora sé que me dirás Oye ¿Qué tiene que ver Un pase de temporada De una versión más avanzada Con la nuestra latina Que es La más atrasada Entre todas sus versiones Y realmente tienes razón Si es verdad Pues retrocedamos el tiempo Y volvamos a nuestro primer pase El latino Como podemos ver Ya viene con la primera skin En este caso Eran unos zapatos Y la medalla distintiva del pase O sea que te ponían así Que era azul primero Después Dorado Y al final era así Como un rosado Esas son las medallas Y en ningún momento Hubo relleno allí Como vale Tecnología O oro En este caso Incluso oro Amigos Recuerden Es regla ilógica Y lo he visto En diferentes tipos de juegos Sea el juego que sea Que el primer nivel Del pase Que pagamos Siempre Pero siempre Debe contener Un traje O parte de ella Cualquiera No te pueden No meter un traje En el primer nivel Ya ocurre en PUBG O ocurre en Fortnite O ocurre en Cyber Hunter Call of Duty Con el mismo Speedlifter De la otra versión Y que ustedes lo vieron Otra cosa En lo que la comunidad Está bastante molesta Es la falta De accesorios De un traje En este caso El set de Rosa Nocturna Que es el que traje Que tiene más cosas Como la ala Un batón El anillo Creo que una máscara parece Pero no aparecen En el pase Como pueden ver Al probar cualquier parte Del traje Y darle en este botón Y aquí nos permite Ver el atuendo completo Lo que les decía Anteriormente Incluyendo la ala Un objeto de la mano Anillo Lo que acabo de decir Bien Yo me atrevería A decirle Que estos objetos Van a estar Si o si Así que No anden Estresados realmente No se alteren Muchos objetos Van a aparecer Y se los digo Ya que volveremos A los pases Tanto el anterior latino Como el de Taiwán Ya sea El actual que tenemos Antes de seguir Me he dado cuenta Que en cada pase De Speed Drifter O Los que meten Garena mete Al menos Un traje Con todos sus accesorios En el pase Uno latino Tuvimos el conjunto Llamado Estrella luminosa Que lo más importante Estaba En el pase gratis Esa fue una de las mejores Cosas que tuvimos O que tuvieron la gente Que no No gasta dinero Además venía Con el accesorio De la mano Que era una voz Las alas Y un anillo Además Adicionalmente En el pase De pago El traje Fatama nocturna Que Personalmente Mi favorito También tenía Una pequeña Alas Y una cola Como accesorio De ese traje Sin mencionar Que ambos Trajes Sea la estrella Luminosa O el Fantasma nocturno Estos tenían Su pelo El traje Y los zapatos E igual Venían Bastante completos Del mismo modo El pase de Taiwan Que por fortuna Compré el anterior Que era la temática De Zorro místico También aquí Venían dos trajes Completos Y el de pago Venían mucho más Que traía Por ejemplo Pendientes Estelas Bastante llamativas Hasta una mascota Muchachos Venían con una mascota Y sin mencionar Para que estés contento Un decorativo Para el perfil Y un marco Para el avatar De lo mismo pasa Con el nuevo pase Que estrenaron ahora La versión de Taiwan Donde podemos ver Los tremendos premios Que Tiene este traje Bien chicos Creo que se me pasó Bastante un poquito El tiempo Hablando de todo Lo que está pasando Pero en fin amigos Yo digo que esperemos Al momento De que salga Ya de manera Oficial el pase Sea el 24 Sea más adelante O sea atrás Dependiendo Debe salir Y ver si realmente Es así o no Así que por ahora Tranquilicemoslo un poquito Y esperemos Que podemos hacer Esperemos No hay que Especular No hay que sacar Conclusión anticipada Después Si el pase Tiene que ser modificado Antes de su salida Muchachos Eso es Lo que yo Bueno Lo que yo Espero que sea así Ya Si vemos Los pases Que demostramos Es obvio Que tienen que Traer más cosas Bien amigos Si les gustó el video No olviden dejar Su pulgar arriba Comente Que le pareció el video Siempre Leo todos sus comentarios Y si no estáis suscritos Pues dale Pues hombre Que me muero Como van a ser Tan egoístas De no suscribirse Y no olviden Actividad la campanita Muchachos No sean mala onda Las redes sociales Mías Como la del tío Garena Están en la descripción Del video Y nada amigos Esperemos que el pase Llegue pronto Y nada Que más decir Yo soy Dragero Y nos vemos En la vista Adiós muchachos Cuídense Gracias por ver el video